Amigos de Revista de Sociedad, continuamos somiando un poquete en el nostre programa. Aún, com, pues ya saben vostés que es en la sección sueños. Dormitienda. Fabricando sueños desde 1966. Ya nos van a morir la semana pasada frente a un poquete al gamberro, pero ahora ya anemos a posarse serios a otra volta. Y así está el señor Lorenzo Márquez, especialista en somis. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Bien, encantado de verte aquí en nuestra sección sueños. Más tranquilos, ¿no?, que la semana pasada. Sin almohadas de por medio, con lo cual, pues mucho mejor. Más tranquilos, por lo menos. Muy bien, hoy vamos a derrumbar mitos, ¿no? Sí, sabes que nos gusta mucho hacerlo aquí, así que hoy, pues que no falte. Pues, anem adelante en la nostra noticia sueños. Las personas dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir. Sin embargo, la mayoría de nosotros desconocemos cuáles son los mejores hábitos para descansar correctamente. Esto provoca que la mayor parte de la población siga creyendo en falsos mitos sobre el importante y necesario acto del descanso. Una de las falsedades más comunes es que la siesta es una pérdida de tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que un receso de unos 10 o 15 minutos ayuda a mejorar la concentración y la presión sanguínea. Otro error en el que no debemos caer es irnos a dormir dejando la televisión o las luces encendidas, ya que la iluminación artificial rompe el ritmo de nuestro reloj biológico e impide un descanso completo. De la misma manera, tampoco es cierto que cuanta más edad tenemos, menos horas de sueño necesitamos, ni que roncar es un síntoma común pero no perjudicial. Es evidente que el descanso ideal a veces es difícil de conseguir, pero es necesario que sepamos que es esencial para nuestra salud física y mental. De Omids sobre la son. Lorenzo, nos pasamos un tercio de la vida durmiendo y yo creo que es necesario. ¿Se hace necesario e imprescindible que en revistas de sociedad tumemos estos mitos? Pues sí, Donis, porque la verdad es que la cultura popular está llena de malas interpretaciones que acaban convertidas en mitos. Falsas creencias. Falsas creencias, pero en este caso son falsas creencias que nos afectan en el día a día porque nos afecta al descanso, a la salud al final, con lo cual es un buen momento para desmentir alguno. Perfecto. Pues mira, el primero va a ser también muy a nivel popular. Sí. Vostés habrán, efectivamente, habrán escoltado moltes voltes a eso de no, está dormint la mona. Está dormint la mona, a eso como a que en cuanto de una copeta se nace dos y, pues bueno, eso lia don a son. ¿Facilita el descanso el alcohol? No. No, no facilita el descanso. ¿Por qué, Lorenzo? No, porque sí es verdad que los que, bueno, pueden beberse una copita, es verdad que te puedes sentir con esa sensación de somnolencia, pero que una vez dormidos, una vez ya durmiendo en faena, realmente la calidad del sueño se pierde por completo, con lo cual nos afecta en el descanso, en el sueño y no es para nada recomendable este pequeño, bueno, mito, ¿no?, que se suele comentar. De hecho, es más, lo ideal es, si vas a beber de manera moderada siempre, Donís, que sea una hora y media antes o dos, antes de irte a dormir, porque los niveles de alcohol en sangre no son buenos para conciliar el sueño, o sea que no. Claro, de hecho, el alcohol es vasodilatador, esto también tendrá que ver, ¿no?, para que todo funcione más rápido por dentro e impida el sueño. Efectivamente, sí. Bien, otro de los mitos que vamos a tumbar, o no, tú dirás, es el de, mientras duermo puedo aprender cosas. Bueno, aquí lo hemos comentado muchísimas veces, que el cerebro no para, es verdad que aunque estemos durmiendo, hay actividad cerebral y sigue trabajando, pero no aprendiendo, aprender aprendemos por el día, lo que hace el cerebro por la noche es fijar esos conocimientos durante la noche, por eso es bueno descansar bien, para que se fijen bien esos conocimientos, pero no nos sirve el que vamos a aprender por la noche, porque no es cierto, si no todos cogeríamos un aparatito, a lo mejor de MP3, con una lección de inglés y aprenderíamos inglés, ¿no? Pues no, no puede ser. Y te levantas a las 8 para irte a trabajar y dices, ya sé inglés, ¿no? Madre mía. Sería lo ideal, pero no se puede. Pero no, pero no. Muy bien. Otro de los mitos es, la cama, el deporte de los vagos. Bueno, sí, comúnmente, ¿no? Se dice, muchas horas pasas en la cama, debes de ser un vago. Pues hay que decir que las horas buenas de descanso, si tú duermes de manera, bueno, controlada habitualmente, es todo lo contrario. Aumenta tu productividad. Es más, hay muchísimas empresas que ahora están ya incorporando una sala de descanso, una sala de siesta. No me digas. Desde aquí hago un guiño a mi empresa. A ver, a ver, a ver, guiño, guiño, guiño. Muy bien. Sí, sí, o sea, que en definitiva, todo lo contrario. Es más, muchas enfermedades, tú sabes que vienen por no descansar bien, pues de diabetes, obesidad, con lo cual, todo esto lo evitas con un buen descanso, buenas horas en la cama. Así que incluso puede ser un buen deporte, ¿no? Pues mira, otra cosa te voy a decir. Yo también pediría que nos pusieran aquí en la tele unos buenos sistemas de descanso para descansar en la publicidad, si no fuera porque tenemos unos consejos tan interesantes, que ya seguiremos después con ellos. Bien, otro de los mitos. Lorenzo Márquez, el fin de semana recupero el sueño que he perdido en tres semanas. A ver, no es lo suyo, no es lo suyo darte un maratón de colchón el fin de semana porque durante la semana no has podido descansar bien. No, no los vas a recuperar realmente, tu cerebro va a seguir sufriendo porque no es bueno ni dormir poco ni dormir muchas horas de golpe. Lo ideal es tener un equilibrio entre las siete y nueve horas que hemos hablado muchas veces y no es la mejor manera de darlas de golpe durante el fin de semana, Donis, así que he desmentido también. Pues vale, otro mito desmentido. Iván, cuatro. Vamos a por lo de quinto. Roncar es molesto pero no es perjudicial. ¿Verdadero o falso? Es falso también. O sea, roncar es molesto y perjudicial también. Y perjudicial también. Si es molesto para el que te escucha y para ti también. Pero además es un síntoma muchas veces que tenemos que tener en cuenta de ciertas enfermedades. Con lo cual la gente que tiene un ronquido de manera habitual sí que es bueno comentárselo al médico porque incluso se puede dar la apnea del sueño. Que se da mucho en el... son paros respiratorios durante el descanso, durante la noche. Conozco algún caso, ¿eh? Conozco algún caso, sí. Pues es muy desagradable porque tienes una sensación de ahogo que es muy molesta y te puede variar el ritmo cardíaco. Con lo cual es bueno que si roncas lo comentes también con los médicos, con especialistas. Quinto caso, desmentido. Vamos a por el sexto. Sexto mito. El sexto mito dice, con la luna llena duermo peor. Bueno, a mí me sorprende. El otro día hubo una luna llena impresionante y yo dormí de maravilla. ¿Durmiste bien? A lo mejor es porque tienes un buen sistema de descanso. También es verdad. Es muy importante, Donis. Pero no está demostrado. Esto realmente se han hecho infinidad de estudios porque existe el mito de la luna llena, de los lunáticos que se decía antiguamente, de dormir bajo la luna llena. Y realmente no está comprobado, no se puede demostrar que afecte de manera directa al sueño. Con lo cual, si hay luna llena, lo ideal es disfrutarla e irse a dormir. A veces es cuestión de su gestión, más que de… ¿De la gestión de la luna? La nuestra, la nuestra. Vale, vale. Vamos a ver. Séptimo mito. Atención porque este es para comentarlo. A quien madruga Dios le ayuda. Yo, fíjate, que yo soy tan buena persona que me levanto tarde para que Dios ayude a otros. ¿Sabes? No, de verdad. ¿Qué hacemos con este mito? Pues qué suerte. Pues mira, esto resulta que… A ver, es cierto que… Este es relativo realmente, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos un reloj biológico que nos hace estar activos con la luz diurna y por la noche, bueno, pues tener esa necesidad de sueño. El cuerpo así lo reconoce, pero esto es una generalidad. Que realmente no todos somos así. Y hay personas que realmente duermen mejor durante el día y descansan bien por la noche y la calidad es la misma. Entonces no se puede generalizar para todos porque hay personas que no tienen este ciclo de sueño. Así que, bueno, es bastante común. Es bueno madrugar, pero no para todo el mundo. Bien, de acuerdo. Vamos a por el octavo mito. Entonces, bueno, que ya cada uno se ayude como pueda. Vale. Octavo mito. ¿No pasa nada por dormir con la tele encendida? Bueno, yo soy… No me gusta nada. Yo lo digo falso. Este mito es falso. Completamente, sí. Completamente falso, sí. No me gusta nada el hecho de descansar con aparatos electrónicos en habitación y demás porque genera… Esto lo has dicho muchas veces. Lo hemos comentado muchas veces. Hay personas que es al revés, que no pueden dormir si no tienen la televisión encendida y la utilizan a modo de relajación para dormir. El problema es que esa luz que emite la televisión hace que parezca de día. El cerebro así lo entiende y muchas veces nos hace despertarnos durante la noche, con lo cual el sueño se interrumpe y al final el descanso no es continuado, que es lo saludable, que es lo ideal. Así que no. No. Bien. La N y la O y se pronuncia no. Bien. Noveno mito. Noveno mito. La siesta es una pérdida de tiempo. No, esto es falso. Esto es falso. Que quede claro. Eso sí que va a ser rotundano, ¿verdad? Bueno, rotundamente. No, no, tampoco, Donis. La siesta también hace que estemos mucho más productivos si podemos descansar ese ratito de siesta. Y por mucho que esté el mito del que duerme siesta es un vago, es todo lo contrario. Es saludable y además hace que estemos más activos luego durante el día. Así que podemos descansar perfectamente a mediodía. Pues si van nueve mitos y nueve tumbados, intuyo que el décimo, que es el de el niño que se duerme en clase, es un holgazán, también es falso. A ver, que no esté todo el día durmiendo en clase, es día que tenderé. Vale, con ese mente, con ese mente. Pero sí, tampoco es real del todo porque en definitiva los niños y los adolescentes tienen unos ritmos diferentes al de los adultos y es normal, es normalísimo que a primeras horas, sobre todo de la mañana, sientan una somnolencia que no tenemos los adultos, algunos sí, los hedonis, pero es habitual en edad infantil y en adolescencia. Y luego ya poco a poco van cogiendo el ritmo, que sería el ritmo habitual de un adulto y con lo cual no es que sean vagos o sean holgazanes, es que es algo a lo que se tiene que acostumbrar uno con la edad. Bueno, pues diez mitos tumbados y que recuerde todo el mundo nuestro consejo de hoy y es que intenten dormir si potser huitores y el que sea feo que duerma nueve. Porque imagínate, si te levantas y vas así con cara de desobado y encima que seas feo. Bueno, no tenemos espectadores feos nosotros. La verdad. Lorenzo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Una vez más por estar con nuestra sección, por traernos nuestra sección Sueños. Gracias a ti, Donis. Un placer. Amix, sección Saumis en Revista de Sociedad. Dormitienda, fabricando sueños desde 1966.